Yo, Eddie D, director de Betis del Ghetto, es Wilkley, from the comp to the Danza. En la casa y dice y dice yo. Eddie D, de nuevo Eddie D, Eddie D, de nuevo Eddie D, Come on, Eddie D, de nuevo Eddie D, Eddie D, en la casa Eddie D, Come on, Eddie D, de nuevo Eddie D, Eddie D, En la casa ya está aquí, come on, Eddie D, de nuevo Eddie D, De nuevo Eddie D, de nuevo Eddie D, de nuevo Eddie D, Una vez más, otra vez, ha llegado el dueño de la E, Uniendo la D con la D, juzgándola y con la E, En compañía de la D y la doble E, Que más o menos significa Eddie D, es el que es, ha, Eso es así y ahora le dicen escena, con algo que verdaderamente, Que vale la pena, prepárense, pues ahora ha comenzado el combate, Y estoy como el ajedrez, listo para darle el marque, Este es el grito hacia la vez, y no es que esté guillao de Riu, Pues no soy un karateka, al contrario, soy un cantante, Con muchos planes, pa' darme respeto, no digo que soy un aliante, Seré mi estilo, y el estilo es el contrario, Siempre haciendo un par de rimas, que asusten al adversario, Con la lídica, que se pone cínica, cuando canto en vivo, Porque nunca hago mi mica, de nuevo Eddie D, ya llegó, Eddie D, en la calle, dando clase de rapeo, detalles por detalles, Lo hago solo para que te calles, y asegúrate que si vas a tirar, Pero pa' digo que es tiempo de ver, yo digo tiempo de actuar, Eddie D, está en la escena, y no hay más que hablar, Y cuando canto, canto pa'l que quiere escuchar, Y pa' todos los envidiosos con ganas de hablar, Digo que es tiempo de ver, yo digo tiempo de actuar, Eddie D, está en la escena, y no hay más que hablar, Ahora hay que cenar, Eddie D volviendo a atacar, Que no ando con pistola, todo salía a matar, Yo, este día ya viste rima, rima, pa' encima de la cima, Escucha pa' que no te quede, y quédate pendiente, Y si te preguntan quién, que se está cantando en la casa otra vez, Quién le tira la rima, que no tira nadie, Que tiene bel estilo con rap o con reggae, Conténtale aquí, dile, Eddie D, es el que es, Cantándote al derecho, con la mente al revés, Cantándole el corillo, y eso tú lo sabes, Haciendo que las llales muevan bien su barre, Y ahora presta atención, porque vuelvo otra vez, Cuéntese, cuéntese, Para que escuche que vengo a cantarte, Para que sepa lo que vengo a darte, Para que escuche lo que soy mi arte, Para cuando yo cante tú dejarte, Y si me hablas pues yo voy a hablarte, Y si me tiras pues voy a tirarte, Yo canto parkour y yo queja parte, Te digo ya le que voy a pegarte, Pa' sentir tu calor, pero pegaste pues pegao es mejor, Entiende que ahora mismo vuelve el de mi color, Y tú tienes el más grande del sector, Que podemos combinar con todo este sabor, Ja, nena venga aquí, donde el Eddie D, Para darte a ti y hacerte feliz, ¡Boo! ¿Tú sabes lo que es? No te hagas la loca, volvemos otra vez, Y si te preguntan quién, Les están cantando en la casa otra vez, Y les tiran las rimas que no tiene nadie, Que tiene bel estilo con rap o con reggae, Conténtale y dile que Eddie D es el que es, Cantándote a derecho o con la mente al revés, Cantandole al corillo, y eso tú lo sabes, Haciendo a que la guitarra le mueva bien su barez, Y ahora presta atención porque vuelvo otra vez, Y ahora presta atención porque vuelvo otra vez. Y yo, yo, esto ya te dije Y dice, muchos dicen que yo estoy loco, Hoy es cierto, me patina el coco, pero es solamente un poco Pero tú sabes que poco a poco yo te sofoco Pues mi energía es como un foco radiante Iluminante, sin precedentes Y no tengo la culpa de a veces volverme un demente La culpa es de mi instinto Será porque en mi familia todos somos como los Simpsons NDD One Time for your mind Si me entendiste busco un diccionario o del R-Wide No me pregunte, bueno soy traductor Y aunque a veces te doy clase no me llames profesor Pero si quieres te hospitalizamos en mi clínica Conocido como el dispensario de la lírica Reconocido por sus méritos Solo trae papel y lápiz, lo demás de los campos es plan médico Pues solo doy clase de gratis A las gatas que se pegan en la cama Y calla mi papi Es lo que me gusta a mí Quédate en el octavo así que suelen seis Digo que el tiempo de ver, yo digo tiempo de actuar NDD está en la escena y no hay más que hablar Y cuando canto, canto, para el que quiere escuchar Y para todos los envidiosos con ganarte y hablar Digo que el tiempo de ver, yo digo tiempo de actuar NDD está en la escena y no hay más que hablar Ahora hay que escena, NDD volviendo a atacar Y aunque no ando con pistola, no sale a bachar Yo, cándete y... Directamente en el ghetto Directamente en el ghetto Yo me get back, yo me get back Yo me get back, yo me get back We out, we out, we out We out, we out Soy soy el que viene a cantar Ese funky boy que vuelve y ahora vengo acabando Soy soy el que viene otra vez Y a la yale que le gusta yo le canto el reggae Porque yo soy soy el que viene a cantar Ese funky boy que vuelve y ahora vengo acabando Soy soy el que viene otra vez Y a la yale que le gusta yo le canto el reggae Y dice, el funky boy es el que viene a cancharla Para la yale que le gusta meniala Para mi gente cancharé mi canción Y si para el que esto es un reggaeton Y digo, tú solo sigues y no pareces moverte Muévete yale porque yo quiero verte No tengo tregua para mi enemigo Pero si baila pues la tengo contigo Pues soy soy el que viene a cantar Ese funky boy que vuelve y ahora vengo acabando Soy soy el que viene otra vez Y a la yale que le gusta yo le canto reggae Y ahora yo vengo a cantar Pa' que la nena linda empiece a bailar Y ahora yo vengo a cantar Pa' que la nena empiece a menial El funky boy es el que viene a cancharla Para la yale que le gusta meniala Para mi gente cancharé mi canción Y si para el que esto es un reggaeton Y digo, tú solo sigues y no pareces moverte Muévete yale porque yo quiero verte No tengo tregua para mi enemigo Pero si baila pues la tengo contigo Pues soy soy el que viene a cantar Ese funky boy que vuelve y ahora vengo acabando Soy soy el que viene otra vez Y a la yale que le gusta yo le canto reggae Y ahora yo vengo a cantar Pa' que la nena linda empiece a bailar Y ahora yo vuelvo a cantar Pa' que la nena empiece a menial Muévete nena, menea la cadera Después de tanto tiempo sigue siendo la primera y digo Muévete nena, menea la cadera Después de tanto tiempo sigue siendo la primera y digo Soy soy el que viene a cantar Ese funky boy que vuelve y ahora vengo acabando Soy soy el que viene otra vez Y a la yale que le gusta yo le canto reggae Es que no quiero que esa yale se vaya de mi lado Por eso es que funky boy me irá regresando Quiero que esa pieza pues la baile conmigo Oye mira yale ya no me hagas sufrir Y digo sigue moviendo y síguete moviendo Sigue moviendo, sigue, síguete moviendo Sigue moviendo y síguete moviendo Sigue moviendo, sigue, síguete moviendo Y digo soy soy el que viene a cantar Ese funky boy que vuelve y ahora vengo acabando Soy soy el que viene otra vez Y a la yale que le gusta yo le canto reggae Y digo Poco la porción Piso para decirte que no puedes controlarme Tiro pa'lante el H con C H y presenta el represent La moving on your life y forma que viste De una forma fenomenal El estilo femenino es el que me gusta Correcto Tú soy menial patrulleme Y me pregunto ya por qué no eres así Destruye a todo guerrero Carlita ya no hay receso One I go y no me paran en el camino No, no dejo los de hoy para tomorrow destruyo A todo guerrero Carlita ya no hay receso One I go y no me paran en el camino No, no dejo los de hoy para fracasar No llegar a ningún lugar criminales Mestirle el malo Run, run, run por siempre Sepárame del story combat Termino Liquidar, represent black man Capricho de la vida el falso Hablar de lo malo Run, 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 run Hoy en el último guerrero perfecto Igualidad que el día de yo y tomorrow claro El chico me pide que cante pa' de llamo' beso Gangstar Mucha gente que pucha pa' castar Nuevamente fracasaron con mi rato Hasta 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 destruyo A todo guerrero Carlita ya no hay receso One I go y no me paran en el camino No, no dejo los de hoy para tomorrow destruyo A todo guerrero Carlita ya no hay receso One I go y no me paran en el camino No, no dejo los de hoy para tomorrow por eso tengo un sello para el marenche que me identifica Dile que tiene que conchi bebe cuando me hay tremendo estilo Cero competencia destreza Si no es único de probabilidad para atacar Carlita That's right Y me quisiste echar pa' atrás y te diste cuenta que no podías conmigo Metí tu piega al bote Ja Date tranquilo porque se mete amor No puede perder la cola Pues puede perder la vida A punta de pistola Que bulego Más vale que te pierdas Porque hay llegado a conchi y no viene a comer Perdiste Fuera Get out Sobube Ahora vi el Rafi el que sube Ja Perdiste Fuera Get out Sobube Ahora conchi bebe son los que sube Vivo destruye A todo guerrero Carlita ya no hay receso One I go y no me paran en el camino No, no dejo, no dejo Y para rápidamente cantarle A la yale Cántate que dice que tiene poder Y no puede Cada vez que conchi se atrepa en tarima Que estremece cargario Para castigar La contra y cal de la pelea Castigar Ya no hay más que me detenga Castigar Ya le movió Va a ti Say one more time Dice así Que ya llegó un vuelo Mi original Que le hagas la lírica rápida Muchos quieren imitarme Pero tiene que ser campeón Poco a poco me voy alejando de ti Para que mi estilo pueda subir Que ya llegó un vuelo Mi original Que le hagas la lírica rápida Muchos quieren imitarme Pero tiene que ser campeón Poco a poco me voy alejando de ti Para que mi estilo pueda subir Tell me why Tell me why Porque la envidia mata Si mi DJ tiene la fuerza El mata Hey El no es timidí Declaro la batalla A todo aquel que su rango quiera quitarle Falla Sonidos que le gustan al hombre y a la mujer A como fin estilogramo Rafi tiene poder Demuestra que tu posición no disminuye Al contrario fluye y se expande Con tu talento quiero preparar el esfuerzo Para competir Pero amor Esta inicia así I'm the little cuipa Para que tu lo tengas vida Loca real Por si te interesa Niños que juegan en la vida loca Saludos a amiguitos que les gusta jugar Back in the day Será yo travieso Lo llevo en la sangre Porque ahí se quedó Mi vida loca Loco, loco, loco Vanesha Loco natural Loco para que entiendas Tengo conexiones No te molestes No me preguntes Si yo no te emociones Esto es así Loco, loco Nací Después de las freaking kings Yes, you know what I mean, fool Hey, King Cuba Que leque My crazy life Mi vida loca My crazy life You gotta understand You gotta understand That love or life From the mafia My crazy life You gotta understand You gotta understand That love or life From the mafia La vida de loco La vivo poco a poco Que me fascine el coco Que soy un poco loco Es que mucha gente se porta muy mal Es la vida loca La vida real Unos morirán Muchos llorarán Otros encarcelados Muchos allá afuera Pero ese loco mundo El mundo chiquito Contiene mucho loco Mucho alboroto Todo tiene su final De que preocuparse Con esa que pagaste Con esa te pagaré Saludos familiares También confinados Be still love La vida de loco My crazy life You gotta understand You gotta understand You gotta understand That love or life From the mafia Wee My crazy life You gotta understand You gotta understand That love or life From the mafia You gotta understand You gotta understand You gotta understand Well, si tú lo quieres mover Le digo que le hagas Es que le canse yo Es mi estilo para cantarle reggae Es para que esta chica Pues la aprenda a mover Aquí tenemos Llega pues De un champiñón Le canta y siempre le digo Que yo tengo el poder Es para que esta chica Pues la aprenda a mover Le digo siempre le canto Le canta y siempre le digo Le digo siempre le canto Que me intercata Es mi estilo para cantarle reggae Es que yo Es que le canta reggae Es para que esta chica Pues la aprenda a mover Pues si tú lo quieres Mira a mover Le digo que le hagas Es que le canta yo Es mi estilo para cantarle reggae Es para que esta chica Pues la aprenda a mover Aquí todo este mundo Despierto Esto De caminano Que yo me invito Es que cuento Un buen impacto Personalidad Y cuando canto No me pueden es para el 6 Es que no pueden competir contra mi Es que no pueden competir contra mi Se instruye el balón Si quieres la forma Vamos a ir Pues si tú lo quieres Mira a mover Le digo que la canta Es mi estilo para cantarle reggae Es para que esta chica Pues la aprenda a mover Este yo Es que le viene a cantar Para la chica Ya es que ya quieran bailar Y que en la canta Que yo vine a sacar Hay la competencia Que lo quiere eliminar Así que me vete Así que síguelo ya Yo en la canta Que para cantarle reggae Y si no te gusta Yo te doy One more Y quien en la canta Que le canta Soy yo Este es mi estilo Para cantarle reggae Es para que esta chica Pues la aprenda a mover Pues si tú lo quieres Mira a mover Le digo que la canta Que le canta Yo en la canta Este es mi estilo Para cantarle reggae Es para que esta chica Pues la aprenda a mover No podras vencer No podras fingir El mundo siempre canta Que yo en la canta No podras vencer No podras fingir Le digo que la canta Pues ya está No podras fingir Es para que esta chica Pues la aprenda a mover Este es mi estilo Para cantarle reggae Es para que esta chica Pues la aprenda a mover Así que me vete Así que síguelo ya ¡Sis mi estilo! Para la gente aburrida que se pasa por la vida buscando y no sabe qué hacer Hoy yo le traigo esta canción que de aquí ya está en Japón A cualquiera le calma el estrés Si tú quieres saber cómo es Esperando el conteo de tres Sigue subiendo y bajando al mismo tiempo Vas bailando mientras yo lo repito otra vez Y digo mira bailen, bailen, bailen sin parar Bailen, bailen, bailen sin parar Bailen, bailen, bailen sin parar Digo que bailen, bailen sin parar Vengan, no tengan compasión Pensar a sin pensar quiero cantar mi canción Baila al que quiera bailar Pero después que empiece ya no puede parar Por más que lo intentes no lo vas a lograr El ritmo que yo traigo te ponía a danzar Un ritmo sabroso que te ponía a brincar Un ritmo bien caliente que te hace sudar Y digo bailen, bailen, bailen sin parar Bailen, bailen, bailen sin parar Digo que bailen, bailen, bailen sin parar Digo que bailen, bailen sin parar Te doy un saludo a esa chica named Daisy Que siempre mueve ese cuerpo bien sexy Con ese cuerpo de botella de Pepsi Hace que yo siempre me vuelva bien crazy Si yo pudiera llevarla a mi casa Para enseñarle que tengo la melaza Siempre demuestro mira que es lo que pasa Yo seré blanco pero negra es mi raza Pues tengo un son Para bailar y gozar Y digo bailen, bailen, bailen sin parar Bailen, bailen, bailen sin parar Digo que bailen, bailen, bailen sin parar Digo que bailen, bailen sin parar Para la gente aburrida que se pasa por la vida buscando Y no sabe que hacer Hoy yo le traigo esta canción que hasta aquí ya está en Japón A cualquiera le calma el estrés Si tú quieres saber cómo es Esperando al conteo de tres Sigue subiendo y bajando al mismo tiempo Vas bailando mientras yo lo repito otra vez Y digo mira bailen, bailen, bailen sin parar Bailen, bailen, bailen sin parar Digo que bailen, bailen sin parar La chica viene y me dice que ella va a venir ya. Al Icky Jam de cantando, no lo puede que ella diga. La chica viene y me baila, se va a bailar. Al Icky Jam de cantar estilo, no puede ni parar. Como dice, escúchame chica, como va a mover ya. Ya tiene el estilo, también ya tiene su cintural. Al Icky Jam a ti te va a enseñar. Yo tengo el estilo número uno, no lo puede que ella parar. Ella baila, su cuerpo tiene ya detrás. La chica viene y me baila y se va a enseñar. Como ella vuelve, como ella vuelve, no puede ya parar. Al Icky Jam a ti te va a enseñar. En puntuación, Icky Jam a ti te da la dieta. Como dice, buen cuerpo. Tú tienes ese cuerpo como a la chica, la cecilla botilleta. Como dice, buen cuerpo. En puntuación, Icky Jam a ti te da la dieta. Como dice, buen cuerpo. Tú tienes ese cuerpo como a la chica, la cecilla botilleta. Cama, mira, repite. La chica viene y se va ya. La chica es de Panamá, ella menea su cuerpo, así que escúchame ya. Icky Jam, mira, dedica a la chica que va a bailar. Cuando Icky Jam descansa, no lo puede ni parar. La chica en mi cala me dice que ella viene a cantar. Entonces yo le digo que se busca bailar. Número uno en la pista, ella me baila, baila. Icky Jam a ti te canta, ni no lo puede parar. Digo, oye, amiga. Icky Jam a ti te da la dieta. Icky Jam a ti te da la dieta. Icky Jam a ti te da la dieta. Canta días en mi cala. Icky Jam a ti te da na dieta. Canta días en mi cala me dice que yo le digo nada. Muchas personas en mi cala. Si para tu llevwa lo que sea, en muchas lays las manos. No me si quiera, no hay, a boobs, a gente a gente. Tienes, no te vas a machines. Se te da la dieta, dentro y eso está también on divido. No me si quiera nivine. No me siquiera, yo lo sayo. Es una baixa y yo y la. Ay, mando, está tremendo y eso es como. Ucores un de hombre, así que la chemotherapy san. las diezas como el cuerpo no tienes ese cuerpo tan sedilla como la chica bochillera como el cuerpo amputación ni que llama así tenda las diezas como el cuerpo no tiene ese cuerpo como de ella como la chica bochillera que van a venir a hablar de la música que van a venir a hablar de la música que van a venir a hablar de la música que van a venir a hablar de la música Cuida que traigo el cañón a tan, 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 tan. Yes, fucks the wire. Cuida que traigo el cañón. Informe que mi grupo ya llegó a la pelea. Y eso es para usted. Deja la venencia, yo. Es una cosa que no pueden ni verla. Porque le pere estrés. Informe que mi grupo ya llegó a la pelea. Y eso es para usted. Deja la venencia, yo. Es una cosa que no pueden ni verla. Porque le pere estrés. Del negro y de Amatiu viene montando con un jockey. Rapidecimiento, honky, pina, please. Pienso a miroki. Venire en paz el tiempo. La coma más dulce que llego de chonks. Jáles de maibotu. Y cheque, quiere estrés de mi alma, escuela. Rima y saleta. Me take what you're down. Metro de brotes. Batec 파. Quiera acabó por. Deloce tiene competencia. Vino más fácil cantante que mire guerra. Papateo, todo lo que tú me picheas. Conte. Prima y brutalidades te que las hacen. Bien, agra. Darte muy mal. Ahora quieres subir, pero no puedes fluir. Porque no quieres la rima. Deja ver si te bejo desde arriba. Pobre Lessica. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.